Desde un Pointer hasta un Beetle, pasando por BMWs y Audi, así son los deshuesaderos de Catepec. Yo ando a fanáticos de Automatic, y adivinen quién es al canal de cámara, el buen Jorge Hernández. Pues bueno, hoy vamos a ver los carros vergueados que puede haber en venta en deshuesaderos acá por el Catepec. Venimos en el GTI, y ahí al fondo ven un Pointer, y ahorita vamos a ir a verlo a detalle. Y ahorita hay más carros allá, acabo de ver un Beetlec, una Caribe, un Caribe, y vamos a verlo. Vean este Pointer, es para deshuesadero, vean, no sé qué le pasó. Pero ahí está, el puro cascarón para que lo vean. Para quien lo quiera tener, este cascarón, con compras de estos. Ya no trae motor, ya es el puro chasis, ¿verdad? Sí, ¿que podemos subir al carro? Sí, el pedo es como lo cargamos. Ahí hay más carros ahí, pero están para venta. No están ni rotos, sus medallones están enteritos, no están ni quebrados. Las placas del estado, el lunes. Esta calavera ya está rota, ¿verdad? Realmente, para quienes, para quienes fanáticos de un Pointer, puede venir por el chasis, ¿verdad? Sorprendentemente no está picado. Se ve que no, güey. Y no está, no está ni siquiera doblado el chasis, nada. O sea, se ve que nada más lo encueraron y ahí se pusieron para venta. ¿Tú cómo lo ves por qué? No, pues, igual hay algún robo o algo así, porque se ve. No se ve chocado, no se ve chueco, nada. Pues aquí es el único automax que hay. Vamos a ir de aquel lado. Ya saben, aquí está su automax. Mazda, Megane, vamos para allá. Vamos a ver qué más carros hay, vean. Vean nada más, hay un chingo de carros. Pero vean, aquí hay un Pointer, otro Pointer. Yadón, chocadón, este sí se ve corteado. Vean, todo trae asientos. Delanteros, traseros. Pues ya más agradísimos, pero pues ahí todavía los trae. Aquí trae parte de su motor, no está completo. Este yo creo que sí chocó y se me abrió completito. Color blanco. Y aquí pueden venir por varias refacciones de Pointer, eh. Las puertas se ven bien. Las puertas se ven... Pues sí no se ven chuecas. Este ya no se mueve tanto, pero sí se ven bien. Manijas. ¿Para qué no se lo lleven? Ándale, manijas. Cristales. Pointer, ahí dice Pointer. Vean este de las tapitas traseras. Vean estas tapitas de bocinas. Plásticos. Acá todavía tiene mangueras. Se ve chingo. O sea, se ve pues para deshuesos. Este ve chingo. ¿Algún detalle? Ya no trae llantas. Pero pues digo, para proyecto a largo plazo. Lo compras, lo restauras y lo haces en chasis. Yo si fuera a Find the Pointer, si tuviera el barro, si no lo compraba. Derby para los que aman el derby. Vean. Asientos. Tapas de puerta. Tapas de puerta, tablero. Motor, ya no trae motor. Sí trae motor, va. Es un cacho. Yo creo que medio motor. Está completo, no, güey. Pero... Sí, está completo, va. Ya no trae soporte, güey. Vean esto para refacción. Ahí está. Ah, miren, aquí fue el putazo. Ahí está el putazo del derby. Pero bueno, pues ahí está. Para refacciones. Y vean, acá tenemos un polo. ¿Ya no hay polos? ¿Ya no se venden polos o sí? No. Según yo ya no, güey. Vean, este polo sí se ve más enterito. Se dice máquina, caja. Máquina y caja están buenas. Uno, seis. Por partes. Yo creo que unos 10 te dan todas por todo, güey. Igual y menos. Ahorita que nos salga alguien. Sí, güey. Volante, bueno. Ahí está el volante. Está entero, güey. Sí. Bueno, se ve que trae sus piezas, pero... No está armado. Parrilla, vean, parrilla. Está bien. Ah, no, sí está rota. Cofre. Los foros ya están puteadísimos, ya. Sí, ya. Para comprarlo y usarlo, usar las partes, está bien. Pueden venir acá a comprarlas, vean su pasión. Se ve, no está rota. Está chingado un polo por partes. No sabemos el precio, porque no sabemos ni de quién sea, pero por partes. Bueno, vamos a vernos que ir a este lado, que tal mejor. Estábamos a cruzar este canal, ¿no? ¿Por qué? Perfecto. Es que es un canal de agua. Ah, pues ahí está, güey. Que no huele tan bonito, pero... Huele a ver rosita. Ajá. Vean ese pedal que va ahí. A la merga. Séptima generación. Asombroso, ¿no? Awesome. Vean, ahí hay más carros, vean, ahora más. Y ya, ¿qué se ve ahí al final? Un Piddle convertible, chaval. Piddle convertible. Piddle convertible. Vean este bitle. Yo necesito partes de bitle. Vamos a ver qué venga. Nada más. Tapas de puertas, que son las que están bien cotizadas. Ahorita voy a preguntar por ella. Asiento, este asiento está todavía más o menos. Vean esta tapa. Pero yo creo que este carro chocó, porque ya tiene la bolsa. Detonada. Detonada. La capota, vean. No, ya está pidiada. Pidiada. Vamos a ver si ahorita está con el dueño, porque a mí sí me interesa coplar cosas de aquí. El motor ha de ser 2.0 o 2.5, pero se me hace que el fusil fue un vergasote. ¿Por qué? Ve cómo se doblaron las puntas, güey. Sí. Vamos a ver acá. Vean, clúster. Clúster completito. Ventilas completitas. ¿Qué más? Ahí está la tapa de la puerta. Está entera la tapa de la puerta. Ay, no, ya está puteada. Bueno. Ahí esas, para abrir el carro están súper completas. Tiene cabecera. El asiento trasero se ve entero, ¿no? Sí, güey. ¿Quién sabe si eso sea sangre, güey? No, haces como suciedad, como gotas, ¿no? Este virus está chingón para comprarlo y venderlo por partes. Vean su mecanismo de seguridad cuando te... Ah, vean. Esa madre se levanta cuando el carro pierde inestabilidad en el piso. Estas madres se levantan. Se tendrían que levantar las dos automáticamente. Pero se me hace que falló o algo pasó y nada más se levantó una. Porque se tienen que levantar las dos a huevo cuando el carro pierde inestabilidad. O cuando te volteas, que ojalá nunca les pase. Cuando se voltea el carro, esas madres salen para que no te des en la madre con el asfalto. Como si fuera un roll bar. Ándale, güey. Vean. A mí también me quedan a mí porque esta es de la nueva versión. Miren el convertible en partes aquí en Decatepec. Si les interesa, yo voy a preguntar ahorita por las tapas de las puertas porque a mí me interesa. Está chingón. Capota, lástima. Y vamos a ver ahorita qué más autos hay. Acá ya no veo. Pues va. Ya no veo. ¿Tú ves acá, Jorge? No, no se ve ninguno. Ya se ve un poquito de todo. ¿Muchos matiz? Ah, sí, hay un chido de matiz. Es que esas madres son bien pu... Bien inseguras. Jorge, ¿qué opinas de aquí, de esta zona? ¿Ya habías venido? Ya seguido vengo por chamba. Pensé que estaba más grande cuando paso por ahí. Lo que no recordaba era el olor. Sí huele culerón, eh. Huele muy feo. Mal. No sé, es un olor muy raro. Sí, así es. Pero yo esperaba encontrar un MK3 para... O un R32, ¿no? Un R32, tal vez. Pero no, no hay nada. ¿De aquel lado a lo mejor hay, güey? Mira, ahí está una caribita ahí azul, güey. Ah, perfecto. Vean, ahora tenemos un pasap. Fascia enterita. Cofre enterito. El pinche... ...raigador ya está puteado. Trae puente, no sé si está puteado o no. Vean, espejos laterales. Están súper bien, están rotos. A ver, esto aquí y yo. Vean, el tablero está completo. O sea, esa parte delantera está completita. Bien completita. Y no hay gente para pedir informes. Cajuela, calaveras, Fascia, Medallón. Realmente... Ah, vean, río, río. Está... Me dijeron que este es el OEM. O sea, realmente... Vean. ¿Por qué? Llante de refacción. Está entero este pasap, güey. Estoy ahí donde pedí informes, la verdad, no hay. Pero bueno, vamos a seguir buscando autos back. Pero este pasap se me gustó. Y hay más, güey. Muéstrales, Jorge, por favor. Hay más, dice Jorge que se ve un MK3, yo no lo veo. Pero ahí hay un Audi. Y ya no hay... Aquí autos back, ahorita nos cruzamos del otro lado y le seguimos. Ah, acá hay un derby, ¿no? Pues vean, otro derby por parte. Este está más completito que el que vimos ahí atrás. Tres rines. Está completo. No sé por qué lo vean por parte. A lo mejor se desvieló. Está completito esta marga. Ay, güey. Casi me caigo nomás. Pudo haber salido en los bloopers. Bueno, aquí esto no tiene espacio. ¿No? No tiene. No, güey. ¿Y qué crees que acabo de ver? ¿Qué? Un Virol. Ah, no mames. Soltamos por ese Virol. Y un pinche bolchito. Rines, puertas, medallón, asientos. Ahí está ese puente. Ahora vamos a ver acá un Virol. Vamos a ver un tío. Pero vean. Tiene volante, asientos, clúster, tapas traseras. Asientos traseros. Asientos traseros. Cofre. Ya no trae motor. Ah, la salpicadera. Está roto de aquí. Ya no me sirve. Salpicaderas. Por ahí ya no sirven porque ya no trae las grapas de aquí. Puerta. Puerta. Un garrafón por si quieren un garrafón. Ya medio cortado. Gomas. Vean gomas. Ah, vean. Trae la tapa de turbo. De turbo o de turbo ese. Esta la pueden venir a comprar aquí. Y se la pueden ir a subir. Aquí está la de turbo ese. Vean. Virol. Está chingón. Para aparte está chingón. Vamos ahora a aquel lado. Vamos a ver este pointer. Que también se ve súper entero. Vean. Trae todo. Bueno, ya no trae la salpicadera de este lado. Este, trae motor. Motor. Fasias. Parrilla. Enclema. Ya no trae los paros. Pero está súper bien para... Para restaurar, eh. Está salvable aún. Está salvable. Vean. Medallón. Cajuela. Está completito esto. Ya para fanáticos. Entonces vamos de aquí al lado. Y ya vamos a ver qué trae. Porque hay Audi, MK3 y MK1, ¿no? Y un cuarta, por lo que veo. Y un cuarta. Bajamos. Ah, no, mami. Es un MK3 azul abandonado, wey. Cuánto querrán, wey. Cuánto querrán? 120 mil bar, wey. No me lo compraría, wey. Ya, pa' qué quiero otra. Bueno, ¿verdad? ¿Cuánto va? Ya estamos del otro lado. Vamos a ver el Caribe que está en este lado. Por parte es 85. Modelo, ah, la motor 1.8. ATM, ¿qué significa ATM? Automático. Ah, sí. Pensé que a toda madre. A toda madre. Vean. Tapas de... Del pointer, ¿no? Del pointer. Vean. Calavera sustenta, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero aquí vean esta tapa de cajuelal. Está súper bien. Cuatro puertas. Rines para refacción. De interiores, pues ya... Sus asientos no están tan puteados para el año, eh. Su volantito acá bien racing. Tablero ahí está cuartido oficial, ¿no? Su compra está adentro. Yo creo que todavía trae motor. El 1.8. ¿A poco salieron con 1.8 estos, no, ah? Sí, güey. ¿Sí? Sí, porque es el mismo motor que el MK2. El Caribe antes, bueno, el Golf MK1 es el que es 1.6. Yo sabía que era 1.8. ¿Cuál es el MK3 que decías, güey? Esa jetita. Ah, pero no es Golf, güey. Pero le quedan partes. Ah, pero sí. Vean este, Jetta MK3. 95. Ya no trae molduras, bueno, esta sí trae. Rines tipo antera. Ya no trae fascias. Tiene calaveras. Ajá. Puente. Ya no trae fascias, ni faros, ni parrilla. Sí trae motor. Estas son raras, viste, de encontrar. Esos plastiquitos, güey. Sí, botaguas, ¿no? Ajá. Botaguas, sí, botaguas, tienes razón. No sé, para brisa. Audi, güey. Ah, esto es un BMW, güey. Sí, güey, un E46. Un BMW. ¿Un qué? Un E46. ¿Cómo lo distingues? Por las calaveras, güey. Vean, ahí está, tú ve lo re. Todas las refacciones ahí adentro. No, lo tienen agarrado de los rines, güey. ¿Ya viste? Lo tienen sostenido con rines. Ay, qué chingones, güey. No me están chingones, eh. Por eso no pesa, güey. Un swapcito de LS. Está bonito para restaurar. O proyecto, güey. Yo casi no he visto abandonados de estos, güey. Raro, güey. Sí. Los calaveras todavía están para uso, eh. Para alguien que las traiga rotas o así. No las traiga rotas, güey. No, pero para alguien que las traiga rotas. Ah, sí. Sí, le sirve. La Audi A4. Todas tres sus emblemas de Audi. Sus calaveras. Igual por parte. Sus rines para refacción. Cuidado, eh. Tracción 4. Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto costará esto? ¿Unos 50? Si trae motor, tal vez, güey. Ya no trae motor. No, 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 no. Pero que está súper bien este Audi. Sí. La cosa es el swap. Ves que el tema de computadora, sí, eso. Ah, pues está afuera también la computadora puede servir. Sí. Sí se ve súper bien, güey. Bueno, ahí se mandó el puente, güey. No sé qué le pasó. Suelo de hombres. Se dobló, güey. Vean el pointer. Ese también ahí está como los otros que vimos de aquel lado. Sí. Sí. Vean ahí, por partes también. ¿Está vacío o qué tiene? Sí, es vacío, güey. Ya no trae motor. Vean, pues aquí ya no trae nada, ya. Futeado. Ah, vean, calaveras. Están cuidadas, no están rotas. No, vean, ya está rota. Pero esa está buena para que busque una derecha. Poner 88, 88. Oye, su tablero está bien, güey, eh. No está cuarteado. Sí, güey, mira. Ah, sí, mira. Sí, sí está cuarteado. Vean, ya está para la refacción. Cofre está bien. Los limpiadores están bien. Ya no trae parrilla, ya no trae fascia. Pero está bien para panas, güey. Vean lo que hay acá. Es un Jetta cuarta y un Viro. Cuarta generación. Jetta, máquina 2.0. No dice el año. No, pues ya está picadísimo. Ya no trae ni motor. Vámonos, está ahí el motor. Al piso. ¿Cómo ven? Vean ahora, es Pointero. ¿Pointero? Sí. Que era taxi. Era taxi. Sí. No, pues aquí abúndanos, Pointero. No sé por qué, pero abúndanos. Esta está de la etapa normal. Este ya está más, también está puqueado. Este debe ser 2.0. Por dentro se ve entero, güey. Sí. Ah, sí, está. Máquina 2.0, año 2003. Ya no trae disparos. Parrilla. Bueno, esta rejilla. Rejilla, perdón. Rejilla. Sí. Pero es que no sabemos los precios porque está cerrado ahorita. Aquí está, güey. Está para venta, vean, por dentro. No huele feo, güey. ¿No? Huele a que estaba el goli reciente, güey. Sí, cierto. Huele a que cerré. Huele todavía como a nuevo. Ajá, huele bien, güey. No huele feo. Vean estas hijitas terceras también, ¿no? Sí, güey. Un jetta tercera generación, pero este sí está súper verdeadísimo. Ahí trae todo su motor. Vamos a volver. No cierra. Es 97. Para quien quiera un jetta, acá está. Más jetas para refacción. Para quien guste. Este Euroban por parte está en el 2005. Voy a tres derbys. Hay tres derbys. Derbys y puente de aquí abundan más, vean. Cascarón de combi. Para proyecto. Pero, por ejemplo, esta Euroban casi no hay, güey, ¿sí? Es de las primeras, güey. Estas son las que eran combis, güey. Pero ya no quedan muchas, güey. Bueno, Euroban por parte. Sano 2003. Pasia. Rejillas. Emblemas. Faro. Cofre. Tomas de aire. Hay un chingoso espejo lateral. ¡Ah, no, no! La combi, güey. Volante de cuarta, ¿no? No, no creo que sea de cuarta. ¿No? Se ve muy nuevo por una combi. Ah, es otro Euroban, güey. Sí, güey. Faro. Compre. Pasia. Motor. 25. ¿25? Motor 25 es de cuarta. Ah, es que me dice. No. Euroban. Ya no trae calaveras. Sin calaveras. Está bien. Tiene refacciones. Ya no sé si hay refacciones de Euroban. Los que conozcan de esta, ojalá puedan comentar. Paráticos de Autos Back. Pues esta fue la visita a los desbazaderos de acá de Catepec. Hay buenos carros, la verdad que sí. Yo voy a regresar por el, las tapas de las puertas del viral convertible, que sí las necesito. Y bueno, quien ya, quien necesite pienso para su proyecto, pues aquí está chingón. Espero venir el siguiente domingo. Jorge, muchas gracias a Jorge Hernández por el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.